Sí, realmente el arbitraje nuestro ha tenido algunas imprecisiones que no han dado al traste con el resultado de los juegos, pero sí han estado al borde de definir un juego de pelota. Y en eso se está trabajando. Recordar que nuestros árbitros estuvieron un año trabajando en la serie pasada sin público. El público es exigente, no tuvimos una preparación adecuada para comenzar la serie, es decir, no tuvimos el sub-15, el sub-18, el sub-23, y tuvimos que dar la preparación de ellos de forma online, que no es igual que tenerlos aquí y poderles decir y discutir con ellos las situaciones que se presentaron durante la serie pasada. Creo que esto nos ha dado al traste un poco del inicio de la serie, y nos ha acogido alguna situación con los árbitros. Tratamiento a jugadas iguales, no le dimos el mismo tratamiento, es decir, cosas que se está trabajando en ellos. Estamos utilizando un grupo de compañeros en función de la preparación de los árbitros. Creo que esto nos va a mejorar en la parte esta de la segunda etapa del campeonato, con los compañeros por zona trabajando con los árbitros. Y hemos incluido un grupo de árbitros nobeles también, que es primera vez que se enfrentan en una serie nacional. Y todas estas cosas han dado al traste con algunas situaciones que se han presentado en los juegos, pero seguro que estamos que vamos a seguir avanzando. Esto es el trabajo del día a día. Creo que se pueden orientar, se puede ver, y podemos seguir trabajando con nuestros árbitros. Podemos llegar a que la serie concluya satisfactoriamente con el trabajo de los árbitros. Gracias.